Y en la Casa Ciudadana, así le dicen, ahí en la Colonia Americana, la sede de MC en Guadalajara, el Partido Movimiento Ciudadano a través de su coordinador estatal, Manuel Romo, y el coordinador general de la campaña de Pablo Lemus, Salvador Zamora, ratificaron el triunfo de Lemus y de personas candidatas a las alcaldías de la zona metropolitana de Guadalajara. Me refiero a Verónica Delgadillo y en Zapopan, Juan José Frangé. Todo esto luego de que los contrincantes de Morena amenazaron con judicializar las elecciones. Lo que sí nos queda claro es que el triunfo es contundente. Pablo Lemus era el próximo gobernador. Vamos a gobernar la ciudad prácticamente completa y desde luego seguiremos siendo la primera fuerza política en Jalisco. Y lo que sigue es respetar la voluntad de las tapatías y de los tapatíos y de las y los jaliscienses. Hoy ya quedó claro que con todo el conteo de actas en manos de las autoridades electorales municipales y también en manos, en las actas que están en manos nuestras, pues nosotros tenemos una ventaja de más de 25 mil votos. Y bueno, vamos al contraste. Para dar el respaldo a la candidata al gobierno del Estado por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, Claudia Delgadillo, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que no aceptan el PREP del IEPC, ya que aún no están completos y declaró que no permitirán que se roben la elección, por lo que optarán por el voto por voto, casilla por casilla, ya que, insisten, arrasaron en el país. No hay manera, no hay manera, porque tienes todos los datos favorables, presidencia de la República, Senado, diputaciones locales, municipios. Y curiosamente no hay la información suficiente para gobernador.